Bueno, vamos, el chiebre pago un litro. Renace en esta samba el recuerdo de un año, y es la soledad que no puedo comprender. Toda la alegría de saberte mía, nunca más te detené. Toda la alegría de saberte mía, nunca más te detené. La gloria de tu amor para siempre se hace buen, por ese camino se va a devolver. No tengo consuelo, y cuando me desvelo, sin acariciar tu piel. No tengo consuelo, cuando me desvelo, sin acariciar tu piel. En la soledad de mi pobre alma, cantaré para recordarte. Y andaré sin tener un consuelo para mi dolor. Volverás un día, compañera mía, sangre de mi corazón. Te veo en el paisaje donde contigo estás, y a la tarde el cielo le pido sin cesar. Te veo en el paisaje donde contigo estás, y a la tarde el cielo le pido sin cesar. En la soledad de mi pobre alma, cantaré. 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 ¡E empresa Rafa Reina! La puerta de mi pobre alma, cantaré. La puerta de mi pobre alma, cantaré. Oro. ¡Oh no!